Música Les hemos convocado para presentarles pues básicamente las nuevas, las novedades del servicio de atención ciudadana. Me acompañan en esta rueda de prensa por un lado la concejala Purificación Dávila que es la concejala responsable de esta materia y también está el director general de organización y el director general de nuevas tecnologías o de tecnología mejor porque ya de nuevas o viejas es de todas de tecnología del ayuntamiento. Hoy venimos precisamente a presentar esas novedades y me dicen que antes de empezar a presentarlas vamos a ver un vídeo. Música Vamos a pasar a presentarles las diferentes novedades que tenemos en el servicio de atención ciudadana del que Santa Cruz es pionera en todo con respecto al resto de municipios de Canarias y desde nuestro punto de vista que ha hecho que seamos un referente para la atención ciudadana de muchos ciudadanos en toda Canarias. En primer lugar, quisiera hacer un reconocimiento expreso a los empleados del ayuntamiento de este servicio que quiero recordar, aunque ya a veces no recordamos, en la época del COVID hicieron un esfuerzo extraordinario por mantener ese servicio y atender la enorme cantidad de peticiones por parte de nuestros vecinos que tuvimos que resolver en un momento y en una situación muy complicada para poder prestarlo. Hubo otras administraciones que tomaron otros caminos, muchos más complicados para los vecinos y nosotros siempre mantuvimos un servicio de atención activo y proactivo para atender a los vecinos. Hoy quiero comenzar esta exposición diciéndoles que como primera novedad vamos a suprimir la cita obligatoria del servicio de atención ciudadana. Esa es una primera novedad, es decir, las colas interminables y las mañanas perdidas se acaban. Nosotros vamos a implementar otro tipo de mecanismos que ya están implementados que hacen que en estos momentos más de 200 procedimientos hoy en el Ayuntamiento de Santa Cruz no sea necesario acudir al servicio de atención ciudadana para poder hacerlo, más de 200, y además vamos a acercar la manera de resolverlo, lo estamos acercando con un procedimiento mucho más accesible al ciudadano que ahora explicará la concejala. Pero digamos que la primera de las novedades es que se suprime la cita previa obligatoria que existía y eso creo que ya de por sí denota una voluntad del Ayuntamiento totalmente diferente en esta materia. Nosotros en el año 2001 pusimos en marcha el proyecto 360 grados que está financiado por la Unión Europea y que tiene unos resultados bastante positivos desde nuestro punto de vista, ya que, como dije antes, desde nuestras casas podemos realizar más de 200 procedimientos de todo tipo a través de nuestros ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etcétera. Y con una tensión telefónica en la que creo que se ha recortado bastante el tiempo de espera de manera considerable, aumentando el número de operadores y el porcentaje de asuntos resueltos satisfactoriamente. Toda esta inversión ha logrado que ahora mismo yo creo que tengamos unas instalaciones bien dotadas y, por lo tanto, sin duda la gestión sea mucho mejor, ¿no? Por ponerles un ejemplo, los trámites más solicitados por los vecinos son las cartas de pago, los certificados de empadronamiento y las consultas sobre información de carácter municipal. Trámites que prácticamente ya se realizan sobre la marcha. Entre otras cosas, gracias también a –se acuerdan que los presentamos– los 10 kioscos interactivos que tenemos en puntos estratégicos, como la Granja, Ofra, Añaza, Salud Lasalle, San Andrés o el pabellón Kiko Cabrera, el distrito Anaga, la Biblioteca Municipal del TEA o el Museo de Bellas Artes. Muchos de ellos con apertura mañana, tarde y hasta a veces avanzada a la noche. Luego, estamos acercando la posibilidad de resolver cualquier inconveniente en cualquier momento y me consta que se están usando de esa manera, ¿no? Yo, a continuación, le voy a dar la palabra a Purificación de Ávila para que les dé más datos acerca de estas novedades. Queríamos con esta rueda de prensa darles a conocer el catálogo de servicios que desde el área de atención al ciudadano y desde el área de tecnología se ha preparado para hacer más fácil la vida del ciudadano a la hora de requerir algún tipo de información que emane del Ayuntamiento de Santa Cruz. Son varios los canales de atención que se han implementado. El más importante, el más llamativo, tal vez, como decía el alcalde ahora, es la finalización de la cita previa obligatoria, pero les voy a pasar a presentar muy ligeramente, porque pongo a disposición de los que así lo requieran la presentación que vamos a ver ahora, les vamos a pasar a presentar muy sucintamente las novedades que vamos a presentar hoy. Empezamos con la gran conocedora del Ayuntamiento, decía el alcalde, la atención telefónica. El 010 es un teléfono local de llamada 922, pues depende de las tarifas, un teléfono que va en la mayoría de las tarifas. Y durante el año, el 010 ha atendido un promedio del 73,78 contactos dentro del Ayuntamiento. Tenemos en la gráfica las llamadas recibidas, contactos y los no contactos, y vemos al final de la gráfica que la gráfica se va uniendo. Esto se debe a que ya en el mes de octubre, como también decía el alcalde, el número de operadores del 010 se ha incrementado en dos personas más, por lo cual el servicio mejora considerablemente. En el 010 está soportado también con ayuda de tres robots, que lo dicen en inglés, pero que yo no sé decirlo en inglés, tres robots que ayudan también a este soporte personal a dar citas, tres que se dedican a dar expresamente citas, y dos robots virtuales que confirman la cita antes de un día o dos días antes para confirmar la cita y que no queden citas vacías a lo largo del día. Tal vez la novedad más llamativa también de este paquete de medidas es la implementación del asistente virtual ANAGA. Es un asistente por la vía del canal de WhatsApp, que se puede uno vincular a él o bien por el código QR, o en el teléfono 695-88-6891. Les vamos a poner un breve vídeo de cómo funciona la conexión del WhatsApp, para que lo vean. Cuando se marca el teléfono simplemente sale un diálogo, en el diálogo te pide identificarte con el identificador del DNI y te hace una serie de preguntas de control. Te pregunta qué tipo de actividad o de acción quieres hacer, si es una solicitud de cartas de pago, si es una solicitud de certificados de viaje, de empadronamiento, o si es incluso una solicitud de cita previa. El sistema se vincula directamente con la Policía Nacional para verificar el número del DNI de la persona que está haciendo la solicitud y dependiendo de la gestión se vincula o a la gestión tributaria del Ayuntamiento de Santa Cruz o al padrón de habitantes. Dependiendo del caso, el vecino tendrá que dar un dato u otro para contrastar, por ejemplo, si es con el padrón, el domicilio en la calle y este tipo de cosas. Este es el esquema de lo que les acabo de contar. Una vez que se hace la llamada por WhatsApp, entra el robot de ANAGA y a partir de ahí ya te le dirige a, depende de la opción que marques, pues, si es preguntas, si es solicitud de certificados y así. Las estadísticas del asistente virtual de ANAGA son muy buenas. En el año 2023 se han recibido 100.880, teniendo en cuenta que es un sistema que lleva muy poquito tiempo instaurado, son muy buenos datos, con una tasa de acierto del 87%. Quiere decir que las solicitudes de información o de certificados que se solicitan a través de WhatsApp están atendidas en un 87%. Hay muchísimos minutos ahorrados en conversaciones automáticas y lo más consultado de este sistema es lo que les comentaba antes. Los certificados de viaje, el empadronamiento, las cargas de pago y las consultas sobre información municipal. Más allá del servicio de ANAGA, tenemos, como siempre, la atención presencial. ¿Qué pretendemos con la atención presencial? Estar en una constante revisión, una constante valoración de las horas de la oficina, corregir errores y poner que esta atención presencial vaya cada día encrechendo en calidad y en solucionar las demandas de los vecinos. Esta atención presencial viene con un sistema mixto que está dividido en tres partes. La atención con cita, que se sigue manteniendo, la atención sin cita, que se presta en siete oficinas de información ciudadana y la gestión es urgente. La atención con cita se mantiene como hasta ahora, simplemente pedir cita previa y cada vecino ir a la hora que se le haya encomendado. El robot que comentábamos antes, un par de días antes, va a comprobar que la cita se mantiene o no, confirmar esa cita. La atención sin cita, cada día en cada oficina de información ciudadana va a haber un número determinado de citas en las que tú puedes ir, sacar el ticket y esperar a que te toque el turno como se hacía antiguamente. Y hay también la atención de temas urgentes, que aunque no haya cita previa y no haya atención sin cita, no quede en cupo, siempre hay una serie de temas que se van a atender sí o sí sin el número previo recogido, sin la cita previa recogida. ¿Qué temas son estos? Los que se valoren por las personas que están en las oficinas de atención al ciudadano, previa información con el informador gestor que está a la entrada. El horario de la atención sin cita termina a las dos y media, hasta las dos y media se están emitiendo tickets sin cita previa y a partir de las once y media en horario reducido o de verano. Es de destacar que con este sistema, la cita previa que antes tenía una dilación en el tiempo de 10, 12 días, 15 días para poder obtener una cita previa, ya hoy en día, incluso con cita previa, se pueden obtener citas para el día siguiente, con lo cual es un sistema que ha ido modulando y creciendo en mejora. Otro de los caminos que tenemos para solicitar información dentro del ayuntamiento son los nuevos kioscos interactivos. Existen 10 kioscos ahora mismo que, como decía el alcalde, van a sumarse dos kioscos más que van a ser adaptables, adaptados, perdón. Estos 10 kioscos están repartidos en la Biblioteca Atea, en el Museo de las Bellas Artes, en la OIC de Añaza, La Granja, Ostra, San Andrés, Tomecano, Pabellón Kiko Cabrera y el Distrito de Naga. La particularidad que tienen estos kioscos, tres de ellos, Biblioteca Municipal, Museo de Bellas Artes y Pabellón Kiko Cabrera, tienen un amplio periodo de tiempo durante el día para asistir a las personas que requieran algún servicio de él. Ya no estamos hablando de un servicio de 8 a 3, sino que en estos sitios, por ejemplo, Pabelloteca, como bien decía el alcalde, termina, cierra el kiosco a las 10 de la noche, con lo cual, pues es también un avance importante. Y para terminar lo que les comentábamos, los dos kioscos nuevos que se instalarán en La Granja y en Deportes, adaptados para personas con movilidad reducida, y que harán un total de 12 kioscos disponibles en todo el municipio. Lo dicho, si necesitan más información, pues tienen la presentación, incluso pues a través de prensa están a disposición. Gracias. ¿La segunda pregunta de La Granja es para todos los municipios de Santa Cruz? Sí, claro. ¿No solo para Anaga? No, 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 se llama Anaga. El nombre es Anaga, pero es un robot que atiende a todos los ciudadanos de Santa Cruz, da información precisa sobre cuestiones que se plantean, que puedan ser atendidas por el 010, o sobre todo, que es lo que más éxito ha tenido, en la emisión de ese tipo de certificados, pues por ejemplo cuando uno está apurado que estás en un aeropuerto y necesitas urgentemente el certificado residente, te conectas aquí, le pides el certificado residente, te manda un archivo y tú tienes el certificado residente en tu móvil. Te manda sobre la marcha. Hay también un sistema que es de atención por correo electrónico, que también es muy inmediato, pero lo más inmediato es el sistema de robot Anaga. Es totalmente inmediato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!